¿En qué parte del cuerpo la apuñalas tú? En la declaración dije costillas, pero en realidad es costillas, la parte de acá, el tórax. Es la cruda confesión de un joven estudiante de la carrera de negocios internacionales de tan solo 19 años que en el pasado primero de mayo, preso del despecho, arruinó su vida y en segundos se transformó en un completo asesino a sangre fría. ¿Y cuántas veces tú lo apuñalaste al auxilio? Fueron unos tres, cuatro veces. En imágenes, Neftalí Levi Chávez Aguilar, compadeciendo ante los agentes de homicidios de la Dirincri, tras ser capturado luego de asestar más de tres puñaladas en contra de su rival, el hombre que según él le robó el amor de su vida, Manuel Cocachi Taipe. Se puede ver que esta persona ya se había premunido de un garma blanca para desarrollar todo su instinto criminal, lo que asevera efectivamente que este ciudadano había planificado debidamente esto para vengar este tema de carácter sentimental. En este caso existen dos versiones. La primera refiere que el confeso asesino habría premeditado todo y que citó a la víctima para asesinarlo. En este parque ubicado en La Victoria, aquí, frente a la bendecida imagen del Señor de los Milagros, se le cruzó el diablo a Neftalí, quien hirió de gravedad a la nueva pareja de su ex enamorada. Luis le hace a un lado a Rocío y se me viene contra mí, tirándome un puñete en la cara. Entonces, yo también le devuelvo y empezamos a pelearnos. Y es donde Rocío me jala del brazo izquierdo, pero Luis seguía golpeándome. Me entró ira y me acordé que llevaba en mi bolsillo derecho una navaja para mi defensa personal, porque varias veces ya me habían asaltado. Por lo que saco la navaja con mi mano derecha y yo solo quería asustarlo a lo mucho herirle el brazo para que se aleje. Entonces, él quiso quitarme la navaja, por lo que forcejeamos y me entró más ira y le di en la costilla izquierda tres veces o cuatro. Bien débil, pequeño, cualquier persona me golpearía fácilmente. Y llevaba eso para defenderme, nada más. Esa coartada de carácter técnico ha quedado debidamente desbaratada a través de un procedimiento técnico. Sin embargo, por las características físicas, es evidente que ese es un instrumento, es un arma blanca que fue llevada toda vez que él ya tenía una motivación. En estos videos se aprecia al joven de 19 años, minutos antes de encontrarse con su verdugo. Luce inquieto, trata de calmarse. Su enamorada, quien prefirió no participar de este reportaje, es quien lo graba, sin pensar que todo terminaría en tragedia. Han habido cuatro personas más ahí, no era solamente uno, eran cuatro, lo cual esas personas han podido ayudar a mi hermano o también es evitar esa desgracia. ¿Por qué no se metieron? ¿Por qué no lo ayudaron? Si caso ya lo vieron ahí tirado, ¿por qué no lo ayudaron? En efecto, aquel día se encontraba Neftalí con tres amigos. Las cámaras de seguridad del parque solo lograron captar como estos jóvenes corren e intentan pedir ayuda. Yo salía contento, siempre me dicen, mami, tengo una chica buena, mi hijito, le digo, si ya se conozca, pero conozca bien. Sí, mami, es una chica, es menor de edad, me dice, ten cuidado, hijito, le dije, ten cuidado. Ahora, de Manuel Cocachi, taipe, solo trabajador, quien se ganaba el pan con el sudor de su frente. Él trabajaba de noche, sí, ha trabajado con mi sobrino, iba al mercado de frutas, el ayudante de vendedor. Él tenía muchos planes de salir adelante, él no quería seguir así, trabajando, no tenía nada. Será el Ministerio Público y el Poder Judicial los encargados de determinar si este crimen fue premeditado o producto de una violenta pelea en la que en el proceso se destruyeron dos familias. Una, porque ya no verán nunca más al joven Manuel. Y la otra, porque ahora, para ver a Neftalí, tendrán que adecuarse al régimen. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.